Hola si amiguitos, muy buenas tardes Estamos aquí con Valerito y Chachito Chachito y Valerito Oye, ¿te sabes el chiste? Ese de la viejita ¿Cuál chiste? ¿De la viejita? Ese chiste, donde va la viejita ¿Sí? ¿En una bicicleta? Ah, no, no me lo sé Sigue una montaña bajando, bajando, bajando ¿No te lo sabes? No, no me lo sé No, pues ni yo tampoco Pero oye, pero no me lo puedo haber dado, ¿verdad? Sí, pues lo estamos invitando Aquí en Huizla, este 6 Este 6 de diciembre A festejar A celebrar el Día del Payaso Aquí en Huizla Iniciando Desde la Avenida Central La Avenida Central Norte Desde allá por donde está la carretera Hasta la calle Constitución Un desfile Donde vendrán Muchos payasos Oye, es en serio Vendrán payasos de toda la república Toda la república Sí, en serio Oye, y tenemos invitados especiales Claro que sí Sí, ¿sabes quiénes son? Claro que sí A ver, dime quiénes son Son Fofo Fofo Coscolín De la Ciudad de México De la Ciudad de México Así es Y de Chiapas Sonri Ay, qué guapo Para los sorpresas Sí, este 6 de diciembre No te olvides No te olvides Celebra con nosotros El Día del Payaso Ay, un saludo a mi abuelita Que nos va a ir a ver Hola Ah, sí, nos va a ir a ver Sí Y vamos a recaudar fondos para ella También Sí, porque necesita un carro Sí No, también para la casa de Jesús Ah, sí, también vamos a recaudar fondos para la casa de Jesús Para Jesús Ah, sí, sí Un millón de pesos necesita Claro que sí Oye, pues no se le olvide Gente bonita Gente hermosa El Día 6 de diciembre Totalmente gratis Papá, lleva a tu niño Niño, lleva a tus papás Recuerda No dejen al abuelito Ni a la abuelita No Porque ya valen mil doscientos Hay que cuidarlos Y hay que llevarlos a un show, ¿verdad? Eso Que la pasen bien Un beso desde aquí Para allá Para allá nomás Sale Chachito Y Valerito Los mejores payasos Del momento Y de Wixla De Wixla Ay El Día 6 de diciembre